Menor, mira mami, me pusiste a trocear pero lo logramos al final El que te quiere sabe lo que yo estoy diciendo Tú mi menor, la que la prohibieron que esté conmigo Y en su casa pila de pelas aguantó La que me enseñó cuál es si era mi amigo Tú eres mi menor y tú estás todo, tú estás todo Tú mi menor, la que la prohibieron que esté conmigo Y en su casa pila de pelas aguantó La que me enseñó cuál es si era mi amigo Tú eres mi menor y tú estás todo, tú estás todo Mi menor, la que la prohibieron que esté conmigo Porque en su casa sonaba que yo era un delincuente Doña permita decirle que yo sí soy buena gente Y no tengo maldad para su hija, pienso diferente Tampoco me eche agua cuando me siento en el frente De noche a todo eso yo le doy mente Usted va a tener que aceptarme en su casa como la gente Y a veces me voy ruling white con los componentes Cuando ella estaba en coro le daba alante la gente No le dé a mi baby porque le afecta la mente Eso le lastima el corazón únicamente Mami aguanta yo sé que eres fuerte Cuando ella estaba en coro le daba alante la gente No le dé a mi baby porque le afecta la mente Eso le lastima el corazón únicamente Mami aguanta yo sé que eres fuerte Tú mi menor, la que la prohibieron que esté conmigo Y en su casa pila de pelas aguantó La que me enseñó cuál es si era mi amigo Tú eres mi menor y tú estás todo, tú estás todo Me rebosé de odio cuando tú fuiste al colmado Que te agarré de la mano y te vi tú esa cortada Te notaba maltratado, se ve tu piel enamorada Y tu mirada decía que no aguantaba No quiero que fracases mami con una loquera Ven vamos pa' mi casa, yo no sé lo que tú esperas Si al final tú eres mía y que yo haga lo que yo quiera Tu padrastro que deje de estar montando Nena pa' que no se muera, no te ignoro Cuando mangue cien nos vamos a mudar solo Vamos a callar pile boca y olvídate del mongolo Por ti yo cojo un bobo y siento lo que nadie siente Los verdaderos sentimientos son del delincuente En la cárcel de tu amor yo estoy a 20 confirmado Porque tuviste el valor de tenerte chuki frisao Muchos hemos sufrido y hasta juntos hemos llorao También te pido perdón por las veces que te he fallado Tú mi menor, la que la prohibieron que esté conmigo Y el delincuente ahora le puso lo de todo Encontramos mucha piedra en el camino Y mira como estamos, gracias a Dios Tú mi menor, la que la prohibieron que esté conmigo Y en su casa pila de pelas aguantó La que me enseñó cuál es si era mi amigo Tú eres mi menor y tú estás todo, tú estás todo Tú mi menor, la que la prohibieron que esté conmigo Y en su casa pila de pelas aguantó La que me enseñó cuál es si era mi amigo Tú eres mi menor y tú estás todo, tú estás todo Guacala, guacale Guacala, guacale El Jeofre con la huete Herrera City represent KM Polanco produciendo Líder, la tendencia del bloque Team Womanizer Balmil, Capricornio TV Weekend Millonari En Cicalo, La Melaza Elisa, el pelotero corrupto Chino, DJ Negro Eric Récord Chico Zaylin José Miguel Womanizer Récord Manuel, el flaco que trae la vaina DP Jajajajaja La muerte Esa me la firma el corazón únicamente No te aguantas, yo te quiero muerte No te aguanta, yo te quiero muerte Eso es lo que te quiero muerte La muerte Gracias ... Human Club